Fue nuestra última noche de amor Chive el canto de los deseos La fuerza de una despedida anunciada El anhelo de que quedara grabada en el recuerdo Todo lo que había entre los dos Jugamos a la felicidad Sabiendo que ya existía la promesa de separarnos La promesa de irnos en silencio Sin dejar que la tristeza anulara El recuerdo de nuestra última noche de amor Tú te irás en busca de Él A cumplir el pacto que hiciste antes de conocerme Te casarás Sabiendo que ya no le amas Yo me quedaré Con ese bello recuerdo De nuestra última noche de amor Y el sabor que me dejó la felicidad Al compartir estos meses contigo Yo lo envidiaré Al tener entre sus brazos A la mujer que quise robarle Y que hoy tengo que desistir Por respeto Al pacto que tú hiciste Antes de conocerme Elías De nuestra vida De nuestra misma Y que hoy tengo que desistir En la mujer que quise robarle Y que hoy tengo que desistir También, en la mujer que quise robarle